Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Lo mismo que la seguridad, aunque no todo mundo logra hacerlo. Y es que, en efecto, querido estilócrata, la seguridad es algo difícil de alcanzar. Todos sospechamos que debemos estar seguros si queremos causar una buena impresión ante el mundo. Lo que nadie nos dice es que ganar esa confianza no es tan fácil como parece y puede resultar más complicado a la hora de querer impresionar a una chica. Para algunos, la seguridad viene de forma natural, pero para la mayoría es más difícil de lograr. Especialmente en situaciones desconocidas o con personas desconocidas. Existe un hecho crítico y lamentable sobre la confianza. En muchas situaciones, no importa si te sientes seguro. Lo que importa es cómo te veas de seguro por fuera. Suena terrible, ¿cierto? Sin embargo, no deja de ser cierto. Lo lamentamos, estilócrata. Pero este es el mundo en el que vives y más vale que aprendas a jugar con sus reglas. Debes aspirar a ser seguro, pero también a aparentarlo, incluso si realmente no lo estás. Y por fortuna, hay varios trucos que puedes usar para lograrlo. Estilócrata. Las primeras impresiones son todo. Si cuando una persona te conoce, exudas confianza y seguridad, se verá atraída hacia ti. ¿Cómo puedes lograrlo? Es muy sencillo, estilócrata. Relájate, toma un descanso y quédate. Pues a continuación, te daremos una lista de 7 consejos que sabemos te serán de gran utilidad. Ah, y por favor, antes de empezar el video, regálanos un like. 1. Párate derecho. Desde que te levantas hasta cuando te vuelves a sentar, debes tratar de mantener la espalda recta. Mantén los hombros hacia atrás y mantén la columna vertebral recta. Esto te ofrecerá una serie de beneficios físicos, que incluyen una mejor respiración y mejor apoyo para la espalda. Pero igual de importante, hará que te veas y te sientas más seguro. No nos cansaremos de repetírtelo. Es el primer consejo de Jordan Peterson en sus 12 reglas. Las personas que se encorvan o reducen al mínimo sus cuerpos, tienden a ser consideradas inseguras o inciertas. También puedes practicar la técnica de pose de poder antes de entrar en la habitación, estirando los hombros por encima de la cabeza o poniendo las manos sobre las caderas con los codos anchos. ¿No nos crees? Pues considéralo. Se ha demostrado experimentalmente que estas posturas de poder aumentan la confianza y que suelen ser efectivas a la hora de querer impresionar a una chica. Así que no pierdas el tiempo. Y antes de una cita, ve al baño y compórtate como un gorila. Por supuesto, no lo hagas en público, pues te verás tonto. 2. Haz contacto visual. El contacto visual es crucial para aumentar la seguridad percibida. Sin ella, parecerás disperso o desatento. Cuando hablas con alguna chica en especial, mira sus ojos y no parezcas extraviado. Ahora sí, estás frente a muchas personas. Alterna con ellos. Y si esa chica está en medio del tumulto, sin duda debe ser tu prioridad. Aún así, deberás hacer contacto visual con las distintas personas de tu audiencia. También es importante mantener el contacto visual cuando la otra persona habla. No cometas la barbaridad de ver el teléfono mientras te hablan. Menos si es una chica. Cuanto menos contacto visual tengas con las personas, parecerás más indeciso o tímido. Tampoco abuses. No mires a la gente como si fueras un asesino en serie. El secreto es tomar descansos ocasionales. 3. No seas inquieto. La inquietud es una gran traidora cuando intentamos mostrar confianza. Y la mayoría de nosotros nos inquietamos sin siquiera darnos cuenta cuando estamos en una situación estresante, como hablar con chicas nuevas. Existen miles de tics nerviosos. Por ejemplo, algunas personas tienen el hábito de agitar las piernas y otras tienden a agitar sus manos con un movimiento inconstante cuando hablan. Esto solo demuestra que eres una persona insegura y que estás demasiado tenso. Además, te voy a decir otra cosa. Puedes caer mal por quitar la atención en lo esencial. Para evitar esto, trata de quedarte quieto y solo muévete cuando sea de una manera apropiada y deliberada. Esto puede ser difícil, especialmente si no eres consciente de tus hábitos inquietantes. Puedes practicar hablando con alguien de confianza y pidiéndole que identifique si tienes tics. Así podrás trabajar en ello de manera más consciente. 4. Habla despacio y claramente. Hablar demasiado rápido o con un tono de voz bajo puede hacerte parecer todo menos seguro. También te deja muy vulnerable a decir cosas que no quieres decir o a deslizarte con tonterías verbales sin percatarte de ello. La solución a estos problemas es hablar lenta y claramente. Tómate tu tiempo con tus oraciones. Te dará tiempo para elegir mejores palabras y te hará parecer más seguro al mismo tiempo. Practica articular tus palabras de forma clara y en voz alta para que estés acostumbrado al enfoque. Así, a la hora de una cita, te sentirás seguro de no cometer este tipo de errores. 5. Permite silencios. No tiene nada de malo un poco de silencio. Demasiadas personas denuncian el silencio incómodo como indicador de una mala conversación. Pero en realidad es una herramienta social, útil y necesaria. Utiliza silencios para tu beneficio. Por ejemplo, puedes terminar una frase importante con una larga pausa para dejar que se hunda. Puedes permitir un ritmo en la conversación entre la chica y tú para demostrar que realmente eres buen escuchador. En efecto, estilócrata. Una vez que ella diga algo importante, piénsalo dos veces y vas a ver que podrás decir algo más inteligente. Los silencios permiten tener en cuenta muchas cosas y muestran que confías en tus habilidades para hablar. Es por eso que este punto es muy importante y no debes descuidarlo. 6. Mantén las manos visibles. Tus manos dicen mucho de ti. ¿Te des cuenta o no? Es por esto que mantenerlas visibles y marginalmente activas en la conversación es primordial. Por ejemplo, puedes gesticular tus palabras con algunas acciones deliberadas. Simplemente no te vuelvas loco y violes la regla del punto número 3. También puedes usar tus manos para ofrecer momentos de contacto ocasionales si la situación lo justifica. Debes saber que es importante no esconder las manos, metiéndolas en los bolsillos o doblando los brazos. Trata de mantenerlas visibles la mayoría del tiempo. De esta manera, esa chica se dará cuenta de que eres un hombre muy seguro de sí mismo. 7. Da grandes pasos. Al decir grandes pasos, nos referimos a eso. Los pasos que das al momento de caminar. Esto entra en juego cuando entras, sales o te mueves por una habitación. Da pasos amplios y seguros con cada movimiento. En lugar de pasos rápidos, apresurados o frenéticos. No tengas prisa y recuerda mantener la postura corporal alineada. Esta lenta y deliberada serie de movimientos te hará parecer seguro. Tanto que las chicas a varios metros de ti se darán cuenta de ello. Consejo. Si no eres bueno en ninguno de estos puntos, simplemente finge estar seguro. Esto no te hace un farsante. Se ha comprobado en diversos estudios que con el tiempo te engañarás y te comportarás con auténtica seguridad. Igual que con todo lo importante, el secreto está en la práctica. Cuanto más practiques aparentar seguridad, más naturalmente te resultará. Dinos, ¿qué te pareció el video, estilócrata? Practica y comparte tu opinión o experiencia en los comentarios. Si te gusta la edición, por favor, danos un like.